Este libro, del cual te queremos contar absolutamente todo, es el primer libro de Marina Mota, quien es terapeuta en decodificación en mente, cuerpo y alma. Le vamos a dar la bienvenida hoy a Bella Tarde Argentinos para que nos cuente un poco más acerca de su primer obra. ¿Cómo estás, Mari? Bienvenida. Hola, Marina, ¿cómo te va? Hola, por fin. Aquí estamos. ¿Cuánto costó? ¿Cuánto costó? Pero yo tenía fe porque sabía que el universo iba a conspirar para que esto fluyera. Siempre, en el momento que tenía que ser. Así es, así es. Bueno, contanos, Marina, porque estás presentando este libro que realmente tiene mucho para contarnos, pero que también habla mucho de tu historia, de lo que querés compartir con el universo. ¿Cómo nace este libro, Marina? Bueno, este libro en realidad nace como algo muy personal. Es como que yo no tenía pensado que se hiciera público. Fue como una forma de canalizar mis emociones a través de la escritura, que es como a mí me sale. Y bueno, y surgió la posibilidad y esto de poder compartir lo que a uno le pasa, que por ahí es lo que nos pasa a todos, y poder plasmarlo en relatos, porque son relatos, digamos. Eso sería, básicamente, el libro. Marina, ¿qué instante de la vida uno lo empieza a determinar a hacer unas cosas por sobre otras? ¿Cuál fue, si tuviste algún elemento en tu vida que te hizo resignificar y empezar a dar de nuevo, y empezar a escribir este libro? ¿Hubo un momento en tu vida especial? Sí, en la vida, viste, siempre nos pasan cosas. El tema es qué hacer con lo que nos pasa. Y bueno, siempre hay como un momento bisagra de uno en la vida, no necesariamente tiene que ser un hecho traumático, o tiene que bajar alguien del cielo para decirte algo, simplemente es como un clic que se hace en la vida, digamos, de que por el camino que vas por ahí, no es. A mí puntualmente me pasó que tuve un parto dificultoso de mi segundo hijo, y ahí como que, digamos, como que se resignificó todo, ¿no? Que se movieron las fichas, así que se me movió el tablero, se me desacomodó todo, y bueno, y es como resignificar las experiencias que uno tiene en la vida misma, porque es la vida misma, digamos. Entonces, bueno, a raíz de eso, yo empiezo con ataques de pánico, ataques de ansiedad, y bueno, y lo que le contaba Julio el otro día, que bueno, uno que va haciendo un caminito, y se va dando cuenta por ahí de que todo tiene un para qué, ¿no? Y lo que uno transcurre en la vida no es más importante que lo del otro, simplemente es como uno lo siente, digamos, no es un hecho más importante que el otro. Es como uno lo puede llegar a vivenciar, digo, ¿no? Como a experimentar. Mari, y también en ese para qué está la razón de este libro, ¿no? De compartir experiencias que de alguna manera pueden, en algunos casos, bueno, también funcionar como herramientas de vida, o de aprendizajes, o de crecimientos para otros, ¿no? ¿Cuáles son aquellas cosas que se van planteando en estos relatos en el libro? Bueno, en un principio, es como les contaba, fue como un, digamos, como un método de descarga de mis emociones que yo tuve en ese momento. Y después, bueno, se fue dando la posibilidad, porque yo también hice una certificación en Mindfulness, en Inteligencia Emocional, entonces como que uno va incorporando y que uno va llornándose a todo, entonces tiene relatos de lo que puede llegar a suceder en un día a día, y además se me ocurrió poner como actividades, ¿no? De gestionar, para gestionar emociones, para poder, digamos, transitar eso que nos está pasando de alguna manera poco convencional, ¿no? Porque si siempre vamos por el mismo lugar, siempre vamos a tener el mismo resultado, entonces ¿por qué no probar hacer algo distinto? Eso fue como, por ahí, el objetivo, digamos, de compartir estos relatos, ¿no? Que tienen el relato y además una actividad, digamos, un deber. ¿Qué te pasa, Mari, cuando, bueno, sabemos de alguna manera de tu actitud de servicio, en esto de querer compartir, de querer, bueno, brindar herramientas a los demás, ¿no? Para mejorar la vida de todos. Pero ¿qué te pasa a vos cuando lees esos relatos que quizás fluyeron a lo mejor, ¿no? Con la intención de ser públicos, de ser compartidos, y a lo mejor en momentos muy intensos que tenían que ver justamente con momentos quizás dolorosos, quizás duros o íntimos. Bueno, a lo mejor en momentos de ataques de pánico, en momentos de ataques de ansiedad. ¿Qué te pasa con eso? ¿Cómo lo sobrellevas? Y yo creo que, yo creo que, o sea, lo primero que uno tiene que hacer es ponerse en acción, ¿no? Como le salga, como venga. Y, bueno, y, digamos, el solo hecho de moverse del lugar donde uno está cómodo empiezan a surgir un montón de posibilidades, digamos. Entonces, como que, bueno, digamos, cada uno creo que tiene una manera particular de hacer cosas, de poder poner al servicio. Yo siempre digo que cada uno tiene un don, ¿no? Un regalo para dar al mundo, y yo creo que hay que compartirlo, hay que empezar a compartirlo, no hay que guardárselo. Marina, ¿qué elementos combinan algo, dijiste, no, respecto a mirar la otra mitad del vaso, ¿no? En la vida. Y para saber, ¿qué elementos debemos tener en cuenta para que el universo juegue a nuestro favor? ¿Cuál es la mirada de la vida? ¿Por dónde hay que ir, según tu experiencia, para empezar a tener esta mirada más positivista de lo que nos pasa en la vida? Sí, no sé si le llamarás, o sea, positivista, o sea, de decir siempre que todo está bien. No, no, no. No sé, porque uno tiene que, digamos, que entender que a veces hay cosas que uno las tiene que transitar, ¿no? Y el universo está a mi favor porque, digamos, más allá de la circunstancia de que uno esté pasando, lo abro desde un lugar muy mío y desde mi experiencia, ¿no? Porque cada uno lo transita, vuelvo a repetir como le sale. Digamos que todo tiene un para qué y después con el tiempo, ¿no? Si dejamos transcurrir el tiempo, si dejamos de cantar todo eso que nos está pasando, que al principio por ahí puede ser como, no sé, como un volcán, así que no podemos ver, que es todo erupcionado, así como que no sabemos para dónde salir corriendo. Todo se termina acomodando, digamos. Todas las fichas se terminan acomodando y uno en perspectiva después para, digamos, de atrás puede mirar y decir, ah, esto pasó por esto, esto pasó para esto. Porque en realidad, digo, lo que a mí me pasó, le puede pasar a cualquiera, pero lo que yo fui sembrando en todo ese tiempo fue maravilloso, digamos. Después pasan cosas hermosas y uno puede transitar esto que le pasa de la mejor forma posible, ¿no? Y yo creo que siempre el universo está a favor nuestro. O sea, no sé si hay un ingrediente puntual, es cuestión de probar, ¿no? Y confiar, la fe, eso de creer en lo que no se ve. Contame, Mari, ¿se te veía en la mente así razones o pruebas o señales para este título de que el universo está a tu favor y a nuestro favor? Mira, es como esto, si el título del libro fue como muy loco porque cuando empezamos, digamos, a trabajar en esto, en ponerlos en escrito y todo, no tenía ni idea. Bueno, después terminamos de hacer la mentoria literaria y me dice, bueno, pero esto tiene que tener un título. Y la verdad que no tenía, pero no se me cruzaba nada. Dibujé un montón de cosas, escribí un montón de títulos y nada me resonaba hasta que un día dije, bueno, listo. No sé, me doy, no pongo más cabeza porque uno por ahí, viste, mete ahí la cabeza, quiere controlar todo. Entonces dije, no, listo. Bueno, la próxima canción que escuche, digo, será el título de... Es muy bueno. Sí. Entonces, no, eso fue una mañana temprano que me levanté porque había estado a la noche y ya me había frustrado, ya había puesto 1500 títulos y bueno, nada es como que me resonaba. Y me subo al auto, prendo el auto esa mañana y suena una canción de Cerati, que es magia y que en una parte dice que el universo está a mi favor y como que se metía así, así como algo que me explotó en el pecho y dije, este es el título del libro, este tiene que ser. Sí, sí, sí. Y esas son, digamos, son esas, por ahí pequeñeces, pero que son gigantes a las que uno tiene que prestar atención. Que señales hay en todos lados y el universo nos habla de todas formas, digamos, ¿no? Uno tiene que estar atento y todos tenemos la capacidad de percibir cosas así en canciones, en un letrero, en algo que estés leyendo que a vos te resuene y que se te haga así como una cosquillita acá en el pecho, bueno, por ahí es. Eso es. Eso que decís es muy interesante porque es conectarse con la vida nada más y nada menos, ¿no? Es olvidarnos de las preocupaciones cotidianas y conectar con la vida diaria y con la misma. ¿Qué pasó con la edición del libro terminado? ¿Qué pasó con...? ¿Qué pasó que no tiene más libros? Claro, con Marina cuando lo viste. ¿Qué sensación experimentaste? Éxito total. Absoluto, dijeron mis amigas. Me dice, te vas a quedar corta, pero no, le decía, yo si esto lo hago para no, o sea, para mi gente, o sea, no tenía pensado. Pero bueno, el mensaje, cuando lo vi, o sea, como plasmado, es como un sueño hecho real. Ahora mis hijos me dicen, te falta plantar el árbol, mamá, soy medio malísima, entonces me da un poco de miedo, pero... En realidad es esto, lo que dijo Juli, por ahí es una vocación de servicio y sentí en ese momento, porque después de las repercusiones y de todo, como que esto de entregar lo que a mí mejor me sale, como una forma de servicio y de contención, de poder acompañar procesos y poder acompañar lecturas y poder acompañar nada, un tecito, un mate, no sé, es como poder estar ahí y decir, bueno, no sé físicamente, pero estoy ahí en alguna letra que resuene en alguna frase, no sé, eso, es la vocación de servicio de poder transmitirle a la gente que siempre hay otra manera, siempre las cosas pueden ser distintas, ¿no? Me gusta. Yo creo que el mensaje más, digamos, que más me resuena para dejarles esto, ¿no? Que tiene que haber otra manera, ¿no? Tiene que haber otra forma de hacer las cosas, porque si siempre vamos por el mismo lugar, si siempre hacemos lo mismo, obviamente vamos a tener siempre los mismos resultados y la posibilidad que tenemos siempre, siempre, siempre es de elegir, yo creo que esa posibilidad de elegir es un privilegio y por ahí no la hacemos consciente, ¿no? Sí, sí, tal cual, la mirada Marina Mota de la vida, me gusta eso, ¿eh? Mari, vamos a invitar a que te puedan seguir, mencionemos tus redes para aquellas personas, bueno, que de pronto va a haber como lista de espera para la próxima edición, para la presentación, sí, 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 y me dijo que voy a estar en la Feria del Libro, así que bueno, también es una sorpresa para mí y una gratificación enorme, así que bueno, que si quieren contactar conmigo en mis redes, marimota10, marimota10, sí, perfecto, y si no, voy a estar en la Feria del Libro que todavía no me dieron fecha, muy bien, y la presentación que le iba a hacer este viernes tampoco la tuve que suspender porque no tengo libro, se quedó sin libro, la locura, bueno, pero es un buen motivo para suspenderlo, bueno, Mari, esa es una clara señal, claro, hay que ir por ahí, pero bueno, esa es la señal de que, de que bueno, esto, de que por ahí, valió, digamos, el, no sé si decir la pena, pero, digamos, el trabajo, esto, de poder, el haber decidido desde otro lugar que no es con la mente, decir, bueno, sí, que salga, que salga, que salga la luz, bueno, yo creo que esto tiene los frutos, valió la valentía de salir a la luz con este libro, eh, gracias Mari por tu tiempo, Mari, bueno, felicitaciones, hermoso, que sigas disfrutando y cosechando, bueno, lo que vas sembrando con, con este libro y con todo este, este proceso hermoso que vas compartiendo, muchísimas gracias, bueno, muchas gracias, igualmente, buena semana, chau, 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 chau,